Querido Humberto, buen día. Una explosión que deja como saldo dos personas sin vida. Estamos ubicados en la alcaldía de Azcapotzalco. Es el perímetro que comprenden las colonias Huautla, de las Salinas e Industrial Vallejo. Ahí en imágenes en vivo de mi compañero Emanuel García podemos observar la movilización que prevalece. En este punto, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, acompañado por personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, también Protección Civil de esta demarcación. Por supuesto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que mantienen acordonada la zona y también ya tenemos a algunos militares que están aquí en el resguardo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues según la declaración que nos brindó hace un momento Humberto González Arroyo, director táctico operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, una fuga de gas, Humberto, provocó esta explosión dentro de un almacén que estaba rodeado por puestos de comida. Las personas que fallecieron son dos hombres de entre 25 y 35 años que estaban caminando, trabajadores de empresas aledañas. Hay que recordar que esta es una nave industrial, es una zona con gran número de industrias y es por eso que estas personas a esta hora de la mañana, 5, 10 aproximadamente, que es cuando se registra la explosión, iban caminando por la banqueta cuando pues lamentablemente el estallido los sorprende y los deja sin vida. Algunos inmuebles aledaños resultan con daños menores, ventanales rotos, aproximadamente 10 personas fueron evacuadas según el último reporte y lo que observábamos hace unos minutos antes de entrar al aire con ustedes fue la llegada de binomios caninos pertenecientes a Protección Civil de esta alcaldía. Hablábamos con el director de Protección Civil de esta demarcación y nos decía que va a ser importante que estos binomios participen en la búsqueda de pues bajo los escombros para saber si hay alguna otra persona bajo los escombros. Hasta el momento solo se tiene el conocimiento de dos personas que perdieron la vida. Ahí nos estamos acercando un poco para que vean el acordonamiento. Del otro lado es un cerco que comprende varios metros a la redonda, Poniente 122, Norte 45, Norte 59. Son calles que están cerradas y que está imposible el paso para los vehículos. Tenemos ya también a la Unidad Móvil de Investigación Forense perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien va a realizar las diligencias correspondientes en el sitio y también el levantamiento de los cuerpos. Esto de la fuga de gas, la presunta fuga de gas, nos dicen que va a ser analizado y se va a descartar en su momento o se va a corroborar por los peritos de la Fiscalía Capitalina. Hay que recordar que es información en desarrollo, es una investigación en curso, lo que tenemos confirmado hasta el momento es que se trata de un almacén que estaba rodeado por pequeños puestos de comida, puestos ambulantes, estaban en la parte de afuera y una fuga sería lo que provocó este estallido, esta explosión que deja como saldo dos personas sin vida. Es el reporte que tenemos desde la Alcaldía de Azcapotzalco. Bueno, pues sin duda un muy lamentable accidente. Como tú bien comentas, el saldo hasta el momento es de dos personas fallecidas por el tema de que estarían todavía indagando si hay más personas que pudieran estar entre los escombros. Ahí están las imágenes de la destrucción que dejó esta explosión a las cinco pasadas de la mañana. Gracias, mi querida Itzel, por este reporte. Estamos al pendiente. Gracias, mi querida Itzel.